El primer complejo inmobiliario inteligente de Mérida inició su construcción este miércoles. Se trata del proyecto Aura Smart Luxury Living, que consistirá en tres torres de departamentos y una torre de cinco niveles para amenidades, y que será ubicado en la colonia Montebello, obra que representa una inversión de 2.752 millones de pesos, considerada la segunda inversión más grande en todo Yucatán. Nuestros residentes podrán hacer todo desde una aplicación desarrollada por nosotros que se llama Aura Life, o simplemente hablarle a su departamento. Contamos con más de 27 amenidades dentro del complejo para que los residentes puedan disfrutar en familia. Y tenemos una muy exclusiva, que es un club de playa privado, solo para residentes Aura, ubicado en Telchac Puerto. En representación del gobernador Mauricio Vila-Dosal, el subsecretario de Inversión, Desarrollo Económico y Financiamiento de la CFOED, Gerardo Díaz de Zavala, destacó que este proyecto forma parte de un grupo de inversiones que en los últimos 12 meses destinarán 40 mil millones de pesos para diversas obras inmobiliarias. Durante el primer semestre de este año, Yucatán registró un incremento del 59.7% en inversión extranjera directa en comparación con el mismo periodo del año pasado, con lo que hemos pasado del lugar 30 al séptimo a nivel nacional, atrayendo solamente durante el primer trimestre de este año más inversiones extranjeras que en todo 2018. Antes de dar el banderazo de inicio de esta obra, destacó que de acuerdo con cifras del Inegi, la actividad económica del Estado creció 1.7% en comparación al 2018, y en el primer semestre del año se generaron 8.579 empleos, lo que significa un incremento del 32% en comparación al mismo periodo del 2018. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merli Gómez, Notivisión.